Así comienza esta carta. Mamá, a veces deseo no haber nacido. Juana Ángela, después se cortó las venas y se lanzó desde una altura de 10 metros, de 15 años de edad. Y volvemos otra vez a la atención que se debe tener entre los familiares apesadumbrados a los que se les nota un cambio melancólicos, apartados, solitarios, sin interés por lo que les rodea. Estaba hablando de esa carta trágica. Mamá, a veces no deseo haber nacido. Y fíjate que en la reseña hay otra cosa más impresionante todavía. Resulta que este hecho ocurrió en la Universidad del Centro de México en López Mateos y 16 de septiembre. Y quedó una mancha de la sangre de la agresión. Pero la madre de la víctima gritaba a su otra hija que le acompañaba, déjenme, ahorita voy a despertar, estoy soñando, estoy soñando, es una pesadilla. ¡Qué horror! La muerte se convirtió en el suicidio número 100 en Aguascalientes. La entidad ocupa el primer lugar en este tipo de decesos entre 15 y 29 años de edad. A veces se da como fiebre. ¿Qué factor habrá ahí? ¿Será la simple imitación? Porque no hay nada en especial. Qué terrible pensar qué rodeaba a esta muchacha, como a tantos más que se suicidan o se van por esa bien. El que uno hace mucho hincapié en que ellos se atiendan, a ellos hay que decirles, a ellos hay que avisarles, oye, estás mal, sí. Pero nosotros como sociedad, como familia, como amistades, ¿qué comportamiento tenemos alrededor de esa gente? Hay ocasiones en que dicen las palabras hieren más que cualquier golpe, cualquier arma, te dejan marca. A veces se vive una presión terrible dentro de la misma casa, de la familia. Tienes que ser, tienes que alcanzar, tienes que estudiar, tienes que... Eres un fracasado. Es que tú cometiste tal error y se le hace el hincapié. Y uno no puede saber qué impacto emocional le causas a la gente, que es débil mentalmente, en su alma, en su espíritu, es débil, y no lo saben sobrellevar, sobreponerse, terminan así. O está en un momento de debilidad, no es porque lo sea. Es una debilidad. Sí, sí. No, no, no. Hay momentos en que bajan las defensas que uno normalmente tiene para resistir las adversidades. Y queda uno fumido en un foso. Quedas frágil, quedas vulnerable. Hay una teoría más reciente que habla de que algunos elementos químicos del cerebro tienen un desequilibrio. Sí, sustancias que no produce ya tu cuerpo y que si no se detecta, o sea, no las compensas, porque muchas veces para eso también mandan los medicamentos. Y ya implica un tratamiento psiquiátrico, que es el que te da a mandar la sustancia que te hace falta para causarte ese equilibrio, esa estabilidad. Pues la había notado triste, dicen, en Aguascalientes. Pero ahí es donde debió despertar la alarma de sus seres queridos. Es que son adolescentes. Un día están contentos y al otro día están tristes. No, no, no. Eso sucede en muchos casos. Sí, sucede, pero tiene una acentuación especial. El suicida, el proyecto a suicida. Sí, sí, cualquier, hay deficiencias en la tiroides que impulsan depresiones también que pueden ser muy peligrosas. Es horrorizante. En San Luis, Missouri, este fin de semana pasado, dos niños y su padre, como consecuencia de un aparato asesinato-suicidio, fallecen. El hombre, 43 años, tenía un bono de 100 mil dólares por su detención relacionada con actos de violencia doméstica. Estaba alejado de su mujer. Pasó la tarde del sábado con su madre y sus hijos, uno de cinco y otro de cuatro. Cuando regresaron a su casa, tomó el coche de su madre, de los niños, y se fue. Estaba actuando de manera extraña, dijeron. Y pues sí, en un vehículo con la ayuda de la policía. Comprobaron que disparó y mató a sus dos hijos y después se suicidó. ¿Qué culpa tienen las criaturas? ¿Por qué víctimas? ¿Al azar o con el propósito definido? Sobre todo de dañar al otro padre, ¿no? Al otro miembro de la... Sí, de lastimar a la mamá. A la mamá. Y que se quede con esa carga, ese peso, esa culpa, por el resto de sus días. Gracias.